Echar a andar la rifa, es decir, estas son las condiciones, actuar con transparencia. Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto, que se los vamos a mostrar, miren. El boleto tendría esto, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Por eso lo saqué ahora que estamos tratando del tema de salud. Bueno, ya, ahí quedó.